Y precisamente en un taller de constelaciones familiares lo que vamos a abordar o lo que vemos es esto, es cómo estamos dentro de un sistema familiar, qué diamantes tiene mi familia y también qué dificultades, a qué carencias, a qué miedos, a qué traumas nos enfrentamos, qué roles, patrones estamos repitiendo sin saberlo. Te voy a contar mi experiencia. A mí me ha sucedido en mi vida que me di cuenta de que había ciertos patrones que yo misma los estaba repitiendo, eran justamente los patrones que yo había visto en mi familia, la forma de vivir, los mismos miedos, los mismos traumas se estaban repitiendo en mí. A partir de ahí inicié la búsqueda, el camino, como lo quieras llamar, el crecimiento personal o del espíritu, comencé a hacerme preguntas de muy joven. Recuerdo que me leí el libro de Luisa Hay y para mí fue como un gran descubrimiento. Yo era muy pequeña, tendría unos 10 años y yo respondí a esas preguntas como si me tocaran el alma, ¿no? ¿Cuál era el sentido de mi vida? ¿Cómo me sentía yo con mis padres? Y realmente descubrimos a través del sistema terapéutico de constelaciones familiares y todo este crecimiento personal, herramientas que tenemos, de que el gran viaje realmente es ese, el de nuestros padres. El abrazar nuestra propia vida, el reconocernos, el decirnos que sí. Y todo pasa por un origen que nos ha marcado y que está dentro de nosotros, que somos nuestro origen también. Y pasamos por ahí. Y luego vamos a la vida y si estamos inconscientes justamente repetimos los mismos patrones o los mismos problemas, los mismos errores. Porque inconscientemente estamos mirando esa lealtad, lo que llamamos una lealtad sistémica, lealtad a mi sistema, lealtad a mi origen, lealtad a mis padres, a cómo ellos lo hicieron. Y a veces decir no, yo no seré como fue mi madre, por ejemplo. Me di cuenta de que decir eso podía ser una condena, podría estar repitiendo los mismos errores de la familia de origen. Hasta que comienzas a mirar dentro, a hacer una mirada introspectiva, y todavía sigo, esto es un viaje que no termina. Y me di cuenta, descubrí que llegaba a liberarme o ampliaba mi mirada, mi mirada, si podía simplemente mirar sin juzgar y decir que sí. Que sí mamá y que sí papá. Que yo también soy como ustedes, pero ahora decido tomar mi propia vida. Y ese es el gran reto de todos los seres humanos. Es un paso hacia la liberación. Saber que eres parte de un todo, que eres parte de un sistema, con todo incluido, y que jamás puedes salirte de ahí. Eso es una mentira, es una metáfora, es un cuento, el pensar que puedo salirme de mi sistema familiar, porque íntegramente estoy ahí. Es una parte, es como un brazo. No puedo salirme de ahí. No puedo evitar mirar las heridas. Y aunque lo evite durante un tiempo, llegar a un momento en el que he de mirarlo. Con constelaciones familiares lo que hacemos es abrir para mirarnos, ver esas heridas, abracarlas, poder dar un paso al frente, tomando nuestro origen y nuestra propia vida. Si lo sientes, te estamos esperando. Para nosotros es un placer. Es una oportunidad muy grande, una suerte, poder compartir una herramienta que siento es liberadora y nos abre a una mejor vida.